Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Juega Conmigo Juguetes para Ninos. Hoy quería hacer una comparación super linda entre la conocida foam clay y la zig clay. Estas son bastante divertidas, son muy interesantes, tienen consistencias muy interesantes y son super versátiles. Es muy fácil moldearlas y se pueden hacer cosas de verdad geniales. Estas son de Clare Thyme. Esta tiene 35 gramos, mientras que esta, la zig clay, tiene 40 gramos. Esta la he tenido durante un tiempo más, la presentamos hace algunas semanas, mientras que la zig clay es nueva, por lo menos para nosotros. Esta también se seca cuando estaba mucho tiempo en contacto con el aire. Creo que se seca un poco más rápido que la foam clay. Se siente como la plastilina Play-Doh. Pero la consistencia también es muy parecida a la de la plastilina inteligente. De nuevo, la vez que se te dejo en contacto con el aire. Se siente como la plastilina. Y también se está en contacto con el aire. Pero la verdad es que se va a pasar. Pero esta es muy divertida. Y también se ve que el aire en contacto con el aire. Una plaza. Y la gloria teila. De nuevo, que la gloria teila. De nuevo, la plaza. Y la gloria teila es muy moderna沸caba. Y la gloria teila. Y la gloria teila. Y la gloria teila, ¿no? se siente como si estuviera aplastando un malo disco esta es la foam clay hace soniditos bastante divertidos cuando la apretamos un malo disco esta se estira mientras que la foam clay se rompe el color es bastante parecido tenemos colores bastante interesantes por ejemplo tenemos amarillo neón o naranja neón lila lindísimo verde neón azul se ve un poco diferente ese clay es más clarito y aquí tenemos algunos colores como negro, rojo y amarillo y estos colores que no tenemos en foam clay como azul claro, rosa claro y naranja el olor es bastante parecido si aún no han visto el video de comparación entre 5 tipos diferentes de plastilina los invito a verlos a verlo en ese video comparo el C-Clay, foam clay la plastilina inteligente el oil slime y plastilina play fue un video bastante entretenido de hacer aquí tenemos una linecita mientras que es más fácil conseguir una superficie perfecta con esta de aquí espero que les haya gustado esta comparación entre C-Clay y foam clay me he vuelto una fan completa de estos de estos de estos clay porque son geniales de verdad es muy sencillo hacer cosas con estas con estas plastilinas y los resultados son lindísimos si les gustó este video escríbanlo en los comentarios si les gustaría hacer algún pedido de un personaje en particular que les gustaría haber hecho con C-Clay o foam clay escríbanlo en los comentarios si les gustó este video denle like vean el resto de nuestros videos y no olviden suscribirse al canal adiós